¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Natalia y les doy la bienvenida al canal. Quiero enseñarles hoy día a hacer este lindo bolsito con el punto red o malla que hicimos en el video anterior. Es muy sencillo de hacer, se les puede dificultar un poco para las que son muy principiantes, pero pausen el video las veces que necesiten y cualquier consulta me la dejan en el comentario o me escriben al correo y no tengo problema en resolver todas sus dudas. Es muy lindo el resultado, la verdad, queda muy firme, muy grandecito, así que espero que les guste y comencemos. Comenzaremos nuestro bolsito haciendo nuestro nudo deslizado y haremos 20 puntos cadena. Y 20 puntos cadena, de esta forma, así hasta 20. Tenemos los 20 puntos cadena, para que tengan una idea, estas cadenitas, si es que lo hacen con otro material, o con otro tipo de hilo, miden 19 centímetros aproximadamente, ¿bien? Si es que lo hacen con otro material, ya sea más grueso o más delgado, tienen que hacer las cadenitas hasta que le den los 19 centímetros, o si lo quieren hacer más gruesito, de 20. Pero eso debe medir la cadenita inicial, porque esto lo que vamos a hacer ahora va a ser la base de nuestro bolso, ¿bien? Lo que va a ir abajito. Entonces, teniendo ya nuestras 20 cadenitas, o las cadenitas que hagan para completar esta medida, levantamos nuestra cadenita de altura, y en la segunda cadena, desde nuestro crochet, vamos a comenzar a hacer punto bajo. Como siempre, si quieres, marcas el primer punto, y en cada cadenita, cada punto cadena, vamos a hacer un punto bajo, hasta el final. Por supuesto que deberíamos tener 20 puntos bajos. Llegando al extremo, está nuestro último punto cadena, hacemos el último punto, así va a quedar la primera vuelta, levantamos un punto cadena de altura, y en el mismo espacio donde sacamos las cadenitas, vamos a hacer nuestro primer punto bajo de la segunda fila. Y continuamos haciendo punto bajo, hasta el final. Esta base son solamente punto bajo, bien, por lo tanto, vamos a seguir haciendo punto bajos hasta acá, y vamos a repetir la secuencia que acabamos de hacer, durante 80 vueltas. Bien, debemos tener 80 vueltas, porque vamos a hacer en el fondo esta parte, 80 vueltas para que quede de este largo, que son 28 centímetros aproximados. Depende de la tensión con la que tejas, también va a variar por supuesto la medida, pero por eso te indico que son centímetros aproximados. Bien, esto es lo que vamos a hacer, que comenzamos haciendo con esta, con estos puntitos, y vamos a tejer así, hacia acá, 80 vueltas, bien, 80 vueltas en total, y cuando tengamos las 80 vueltas, continuamos con la orillita. Cuando ya tenemos nuestras 80 vueltas, vamos a hacer la orilla, para emparejar un poquito, y poder subiendo el punto. Haremos, por supuesto que si empezamos con los 20 puntos, debemos terminar acá con 20 puntos igual. Vamos a hacer, en el último punto, uno, dos puntos más, lo voy a marcar, el segundo punto que hice, lo voy a marcar, porque ahí voy a terminar las filas, ya, porque de aquí hacia arriba, vamos a tejer en espiral. Hicimos, dos puntos más, o sea que en ese mismo punto, tenemos tres puntos, y nos vamos a ir dando la vuelta, un punto en cada punto, de este espacio. En cada vuelta, hacemos un punto. En total, en esta vuelta, deberíamos tener en este espacio, los 80 puntos, porque acá tenemos 80, bien, vamos a llegar hasta acá. Llegué al último punto, que sería este, vamos a hacer tres puntos bajos, en el mismo espacio, esto lo hacemos, para que, el tejido, de la vuelta, te fijas, entonces vamos a seguir, haciendo punto bajo, por toda la vuelta, sin saltarse ningún puntito, de esta forma, cuando lleguemos a cada esquina, que nos tocará esta, nuevamente vamos a hacer, en este punto, que sería el último, tres puntos bajos, vamos a girar hasta acá, acá, en el último, en el último también, vamos a hacer, tres puntos, y aquí terminaríamos, con nuestro marcador, y, cuando ya lleguemos, vamos a seguir haciendo, punto bajo, sin hacer ningún punto, adicional, ni sin disminuir, ni aumentar, nada más, vamos a hacer, punto bajo, por todo alrededor, y vamos a hacer, diez vueltas, en total, contando, esta que acabamos de hacer, o sea, vamos a hacer, nueve vueltas más, solo de punto bajo, cuando termine de, de dar las vueltas, les voy a decir, cuántos puntos, me quedaron a mí, pero deberían quedarnos, los ochenta de acá, ochenta de acá, los veinte de cada, lado del inicio, y del término, más las esquinas, así que ese es un punto aproximado, que nos podría dar, yo les voy a dar el total, cuando termine de dar la vuelta, y comenzaríamos a hacer, el punto red, cuando terminemos, las diez vueltas, de punto bajo, bien, bien, yo ya terminé, las diez vueltas, de punto bajo, así queda, llegué acá, al marcador, hacemos, doscientos cuatro, puntos bajos, en total, voy a quitar el marcador, y vamos a comenzar, a hacer ahora, nuestro punto red, vamos a, en el siguiente punto, donde teníamos el marcador, cerramos con un punto deslizado, y vamos a hacer, cinco puntos cadena, cinco, nos vamos a saltar, uno, dos, tres, cuatro, en este cuarto, en este cuarto, hacemos, el punto bajo, yo de todas formas, este punto, lo expliqué, en la vez pasada, en un tutorial, así es que, si no lo han visto, te voy a dejar el enlace directo, para que los puedas ver, y se te haga más fácil, poder hacer el punto, bien, nos vamos a saltar nuevamente, cuatro, en el, tres, en el cuarto punto, hacemos, un punto bajo, cuatro, así, siempre vamos a hacer, cinco puntos cadena, tal como lo expliqué anteriormente, en el cuarto, hacemos, un punto bajo, ya vamos a comenzar, a hacer, nuestro punto red, por toda la vuelta, hasta llegar acá, y les voy a enseñar, como, hacerlo en redondo, para que no se note la unión, bueno, voy a hacer acá, el último punto, de la primera fila, y aquí me sobraría, bueno, me quedaría los cuatro puntos, de espacio, y vamos a pasar, a la siguiente fila, ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a hacer, dos puntos cadena, dos, vamos a tomar hebra, y en este primer espacio, vamos a hacer, un punto alto, así, vamos a levantar, una cadena, y en este mismo espacio, vamos a hacer, nuestro punto bajo, así nos van a quedar, y este punto bajo, lo vamos a marcar, porque en cada vuelta, vamos a cerrar, de la misma forma, que lo hicimos acá, con un punto alto, pero en este punto bajo, bien, así, y ahora, vamos a volver, a hacer, cinco cadenas, dos, tres, cuatro, cinco, y seguimos, igual, en el siguiente espacio, el punto bajo, cinco, en el siguiente, un punto bajo, y así, nos vamos a ir, por toda la vuelta, repitiendo nuestro punto red, hasta llegar, a nuestro marcador, y vamos a ver, cómo subimos nuevamente, nuestro punto, pero así se repite, hasta el final, bien, aquí me queda, el último arco, y nuestro marcador, vamos a hacer, el último punto bajo, y acá, vamos a cerrar la vuelta, vamos a hacer, dos puntos cadena, tomamos hebra, y, donde tenemos, en el marcador, que correspondería, al punto bajo, vamos a hacer, nuevamente, un punto alto, de esta forma, ahí, ya tendríamos, completa la fila, vamos a hacer, un punto cadena, nuevamente, hacemos, nuestro punto bajo, que es, ahí, donde vamos a cerrar, nuevamente, la siguiente fila, y ahora, comenzamos, otra vez, cinco puntos cadena, cuatro, cinco, y, en nuestro arco siguiente, hacemos un punto bajo, y se va a repetir, siempre, en el siguiente arco, punto bajo, y así, ¿ves? se va a repetir, nuestro punto, red, por, todo el alto, que quieras, el, bolso, bien, así que yo voy a dar, unas cuantas vueltas más, para que hagamos el asa, y terminaríamos, pero ahí, tienes que ir repitiendo, lo mismo que acabamos de hacer, el punto, ya lo debemos manejar, cierto, y la terminación, en redondo, la vamos a hacer así, en este marcador, que tenemos el punto bajo, hacemos dos cadenas, de altura, punto alto, y, hacemos el punto bajo, para poder, marcarlo, y saber, dónde terminar, en la fila siguiente, ahora, solo cosa de repetir, y, haremos las asas, yo ya tengo, el alto, hice, 30 filas, hacia arriba, eso nos va a dar, un alto total, de, 29 centímetros, aproximadamente, bien, si lo quieres hacer, más alto aún, pues, sigues haciendo, filas hacia arriba, pero, por lo menos, para mí, creo que, ese alto, está bien, así es que, vamos a cerrar, vamos a hacer, nuestras últimas, dos cadenitas, y vamos a cerrar, acá, así, entonces, lo que vamos a hacer ahora, va a ser, una cadenita de altura, en el mismo punto, vamos a hacer, dos puntos bajos, vamos a marcar, el primero, y en cada espacio, de nuestra fila, vamos a hacer, cuatro puntos bajos, uno, dos, tres, cuatro, nos saltamos, al siguiente espacio, y hacemos, uno, dos, tres, cuatro, nuevamente, saltamos al siguiente espacio, uno, dos, cuatro, y así, por toda la vuelta, vamos a hacer, cuatro puntos bajos, en cada espacio, de nuestro punto red, hasta llegar, al marcador, aquí, ya llegamos, a nuestro marcador, hice, los cuatro puntos bajos, de este espacio, y acá, habíamos comenzado, con dos puntos bajos, así que, solamente, vamos a hacer, dos, uno, dos, y vamos a, continuar, en el marcador, porque vamos a hacer, cinco vueltas, de punto bajo, sin contar, estas, son cinco vueltas más, y la vamos, a tejer, en espiral, es decir, que no vamos a cerrar, en este punto, no vamos a cerrar acá, sino que vamos a continuar, inmediatamente, la fila, de punto bajo, marcamos, para saber, donde terminamos, la vuelta que sigue, y continuamos, solamente, punto bajo, haremos, cinco vueltas, más, en total, y comenzaremos, a hacer las asas, terminé, las cinco, corridas, de punto bajo, y si se fijan, vamos a terminar, al medio, y, necesitamos, llegar a este marcador, separe, 101 puntos, al delante, y 101 puntos, hacia atrás, este va a ser, nuestro centro, del bolso, así, van a quedar, 101 puntos, por acá, y 101 puntos, por acá, así que, para comenzar, a hacer las asas, lo que vamos a hacer, es sacar el marcador, y vamos a llegar, hasta acá, haciendo, punto bajo, como quedamos, al medio, necesitamos, acercarnos, al centro, del bolso, para comenzar, acá, hacer las asas, damos la vuelta, y comenzamos, acá, desde el centro, del bolso, hasta acá, que va a ser, nuestra primera asa, hay 30 puntos, acá, 30 puntos, acá, y al lado, igual, de acá, a acá, hay 30 puntos, este va a ser, el centro, de la asa, y entre, marcador y marcador, 30 puntos, para que queden, las asas, iguales, bien, así que, nos vamos a acercar, ahora, a este marcador, que es el centro, si te fijas, ves, el centro, para comenzar, a hacer las asas, estoy llegando, al marcador, que sería, nuestro centro, acá, lo vamos a quitar, vamos a hacer, el punto, vamos a volver, a marcar, nuestro centro, básicamente, no vamos a ocupar, este marcador, pero es para tener, una orientación, donde está, el inicio, y término, de nuestra vuelta, porque aquí, es donde vamos a comenzar, en esta vuelta, a hacer, el, hacer las asas, bien, entonces, de este marcador, que es el centro, hasta el primer marcador, de las asas, como les decía, hay 30 puntos bajos, así que, vamos a hacer, 30 puntos bajos, donde está el marcador, va a ser el punto, número 30, llegamos, al punto 29, y el 30, como les decía, está aquí mismo, vamos a quitar, nuestro marcador, hacemos punto bajo, y vamos a hacer, las tiras, de las asas, como los vamos a hacer, solamente con punto cadena, hice, para la asa, 80 puntos cadena, que, nos da un largo, total, de 36 centímetros, aproximadamente, así es que, con la cadeneta, derechita, vamos a unirla, con punto bajo, en el siguiente marcador, que sería, acá, la vamos a unir, con un punto bajo, sacamos ahí, nuestro marcador, y hacemos, un punto bajo, y tenemos, el asa, lista, vamos a seguir, haciendo punto bajo, y ahora, vamos a llegar, este es el centro, vamos a llegar, hasta acá, que sería, el primer marcador, de la segunda asa, para, volver a repetir, esto, ya, que vamos a levantar, 80 puntos cadena, para poder hacer, la otra asa, y ya luego, haríamos, las terminaciones, nuevamente, llegamos al marcador, de la asa, lo sacamos, vamos a hacer, un punto bajo, y levantamos nuevamente, 80 puntos cadena, tengo los 80 puntos cadena, y nuevamente, en el marcador, que sigue, vamos a hacer, un punto bajo, para unir, la cadeneta, con el bolso, y, seguiremos ahora, haciendo punto bajo, hasta llegar, a nuestra primera, punto cadena, porque ahora, vamos a ir reforzando, las asas, en total, cuando lleguemos acá, vamos a hacer, 5 vueltas más, para poder, darle grosor, a nuestra asa, que quede, en ambas partes, igual, bien, pero vamos a llegar, acá, a la primera asa, para poder, mostrarte, cómo lo vamos a hacer, llegamos, al inicio, de la cadena, en este primer punto bajo, vamos a hacer, un punto, bajo, siempre, en punto bajo, y lo que vamos a hacer, la cadena, está así, al derecho, voy a acercar, un poquito, ahí, al derecho, ahí, está el derecho, y lo que vamos a hacer, es, girar la cadena, y vamos a tomar, solo la hebra, trasera, que esto, da un poco, de trabajo, pero, vamos a tomar, las cadenas, vamos a hacer, un punto bajo, pero tomando, solo, la parte de atrás, de la cadena, que queda, una guatita, esa, es donde vamos a hacer, nuestros puntos, así, las vamos a tomar, el punto que sigue, lo hacemos, con cuidado, ahí, pasamos, y hacemos, un punto bajo, ahí está la cadena, normalmente, la giramos, y hacemos, el, punto, por atrás, siempre, por la cadenita, que queda, hacia atrás, entonces, en total, vamos a hacer, 80 puntos, bajos, en el asa, como le digo, cuesta un poquito, va a ser un poco, largo, este proceso, pero, va a quedar, muy lindo, porque, por acá, si te fijas, va a quedar, una cadenita, va a quedar, la cadena, va a quedar libre, mientras que acá, se van a ir viendo, así, los puntos bajos, ves, entonces, vamos a seguir, hasta, el final, termine, los, 80 puntos, lo terminamos, con este punto, y, cerramos, en el, primer punto, donde, están las cadenas, hacemos, un punto bajo, de esta forma, la unimos, y ahora, vamos a repetir, exactamente, lo mismo, en, la otra, asa, que tenemos, las cadenitas, ya, ya di, la, hice la primera vuelta, ahora, vamos a llegar acá, donde, comenzaremos a hacer, las disminuciones, bien, para que nuestra, nuestra asa, quede, bien, derechito, entonces, vamos a seguir, haciendo punto bajo, punto bajo, hasta llegar, acá, que sería, nuestro inicio, una vez, que llegamos, acá, lo que vamos a hacer, es, en el primer, en el último, punto bajo, de la base, digamos, del bolsito, vamos a hacer, una disminución, vamos a hacer, un punto bajo, sin cerrar, en el punto que sigue, que sería, el de la asa, propiamente tal, vamos a hacer, otro punto, y sin cerrar, cuando tengamos, de esta forma, vamos a cerrar, todo junto, ahí, hicimos, una disminución, si quieres, como siempre, pones el marcador, para que sepas, donde te van a quedar, las disminuciones, si es que no sabes, identificarla, entonces, continuamos, vamos a hacer, un punto bajo, por cada punto, de la vuelta anterior, hasta, llegar, al otro extremo, del asa, acá, y aquí, vamos a volver, a hacer, la misma disminución, que hicimos acá, y tomaremos, este punto, que sería, el último, de la asa, y, el primero, de la base, del bolso, bien, así que, sigamos, haciendo, punto bajo, por toda la asa, hasta acá, y volvemos, una vez, que, llegamos, al último, punto, como les comentaba, que sería, este, ese último, punto, del asa, vamos a volver, a hacer una disminución, tomamos, el punto, sin cerrarlo, y este, sería, el de la base, del asa, hacemos la disminución, y cerramos, tenemos lista, la segunda disminución, vamos a marcar, para que podamos, identificar, las disminuciones, que estamos haciendo, así, va a ir quedando, y por el otro lado, así, en el siguiente, asa, vamos a seguir, haciendo, punto bajo, hasta llegar acá, y aquí, vamos a hacer, lo mismo, en la base, del asa, vamos a tomar, un punto, sin cerrar, y en el que sigue, que corresponde, al asa, en sí, vamos a tomar, otro punto, y cerramos, todo junto, y hacemos, una disminución, lo mismo, que acabamos de hacer, lo vamos a repetir, acá, luego, vamos a seguir, haciendo, punto bajo, hasta acá, y cuando, lleguemos, al marcador, que es, donde tenemos, la primera disminución, vamos a ver, cómo, hacemos, esta siguiente disminución, bien, pero hay que, seguir, haciendo ahora, lo mismo, que hicimos, y continuamos, con punto bajo, hasta el primer, marcador, terminando, las vueltas, y las disminuciones, volví a llegar, al marcador, como les había comentado, y si se fijan, nuestro marcador, va a corresponder, al asa, propiamente tal, por lo tanto, la disminución, se va a hacer, en el punto, que está antes, del marcador, y en el marcador, ahí tenemos, una disminución, igual, como la hicimos, recién, marcamos, otra vez, continuaremos, haciendo, punto bajo, por toda la cita, llegaremos acá, y haremos, nuevamente, la disminución, siempre, en esos, marcadores, vamos a hacer, disminución, para que, el asa, quede, más recta, llegando, al marcador, nuevamente, vamos a hacer, nuestra disminución, y al igual, que en el siguiente lado, vamos a tomar, este punto, y el de abajo, y el de abajo, así, y tomamos, el siguiente, cerramos, todo junto, y marcamos, y seguimos, haciendo, punto bajo, hasta llegar, y encontrarnos, con el siguiente, marcador, que sería, acá, hacemos, exactamente, lo mismo, y, en el siguiente, igual, yo, voy a hacer, cinco, vueltas, en total, de laza, llevamos, tres, para que, quede aproximadamente, un grosor, así, si tú, quieres hacerlo, más gruesito, o delgado, pues, eso, lo ves, a gusto, bien, yo, lo voy a hacer, dos vueltas más, y, vamos, a ver, cómo queda, ya estaría listo, nuestro bolsito, así que, sigamos, haciendo lo mismo, respetemos, los marcadores, para hacer, las disminuciones, y, así, que, irían quedando, las asas, así que, cuando tengamos, las cinco, vueltas, vemos, el resultado, ya terminé, las vueltas, en el primer, marcador, del asa, es donde, cerré, el tejido, con un punto raso, y, tiré la colita, para atrás, me falta, esconder la colita, vamos, sacar los marcadores, y, estaría listo, el bolsito, miren, qué bonito, nos quedó, es un bolso, bastante grande, bastante amplio, así queda, ese es el resultado, así que, este sería, nuestro proyecto, de hoy, espero, que te haya gustado, que se te haya hecho, más sencillo, con la explicación, del punto, que hicimos, el día martes, déjame tu comentario, qué te ha parecido, este proyecto, suscríbete al canal, si no lo has hecho, comparte, este video, en tus redes sociales, recuerda, que puedes, etiquetar mi Instagram, para mostrarme, tus trabajitos, y nos vemos, en un siguiente video, que esté muy bien, adiós, ch dices, chau, 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 Gracias por ver el video.